Como alcalde me corresponde por primera vez entregar las llaves de la ciudad a una persona que ha sido amigo de la ciudad. Es una gran ciudad, es una ciudad limpia. Es un signo de que las cosas caminan. Con el cuidado también del medio ambiente, de los árboles, lo que se hace, es una ciudad agradable. La reacción inmediata de la Municipal de Guatemala cuando tuvimos el drama, la tragedia del Volcán de Fuego. Ha sido un ejemplo de solidaridad. Ha sido, por la perspectiva cristiana, un acto de caridad profunda. Estos gestos marcan a una persona. Esta atención a las zonas más difíciles de la ciudad que yo tuve la ocasión de recorrer. Y dejo aquí mi corazón, tierra de acogida, tierra en la cual me he sentido y me siento en mi casa y en mi familia. Dios los bendiga. Muchas gracias.